Dios os guarde, gentes de buena fe. Sepan vuestras mercedes que la persona que aquí habla en estos momentos, Doña Julieta de Fuenclara, ha vivido un inolvidable viaje, una extraordinaria aventura al pasado. ¿Y vos tendréis la osadía de viajar también al otro lado del tiempo? Bueno, pero más aparte, donde sí vamos a viajar es a Torremolinos, porque Editorial Anáfora, bueno, mejor dicho, el gran editor jefe Miguel Ángel Mañani, ha organizado una jornada extraordinaria donde vamos a intervenir la mayoría de sus autores. Será el próximo 2 de abril, en el Hotel Pez Espada de Torremolinos, desde las 11 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante. Habrá de todo, música, vino, refrescos, pero sobre todo, mucha magia creativa. Así que, insisto, ¿tendréis el valor, la osadía de viajar al otro lado del tiempo? Matilde, hacedme el favor de traer el manuscrito.